Música Hola que tal televidentes de Zona Joven, sencillamente tu territorio Bienvenidos una vez más a Clis Verdes, información del medio natural para cada uno de nosotros que hacemos parte del ciclo biológico Les cuento que la biodiversidad es muy importante para la vida de nuestro planeta Pero algunos ecosistemas, incluyendo sus especies entre flora y fauna, se están desapareciendo, se están extinguiendo Lo que es considerado como un problema severamente grave para la vida humana de nuestro planeta Es por eso que este es el tema del día de hoy aquí en Clis Verdes, la pérdida de nuestra biodiversidad Así que quédense conectados con más Clis Verdes y el desarrollo del tema ¿Cómo se extinguen las especies? Habrás escuchado que cada vez hay más especies en vía de extinción Y este es un tema que nos debería preocupar a todos, con lo importante que consideramos a la biodiversidad Pero tal vez no sepamos cómo es que pasa esto Lo importante es que comprendamos que no todos los organismos pueden vivir en todas las condiciones ambientales Hay algunas plantas que soportan mucho el frío, como hay otras que no Y hay animales que pueden vivir en las profundidades del agua, como los delfines Como hay incluso animales que no saben ni siquiera nadar Pero ahora nos vamos con la opinión de nuestros televidentes aquí en Zona Joven Sencillamente tu territorio y por supuesto con la sección Clis Verdes Y en este momento nos encontramos con la ciudadana Daisy Bienvenida a Clis Verdes de Zona Joven Y coméntanos, ¿cuál es tu mensaje para que cuidemos nuestra biodiversidad? Mi mensaje para toda la ciudadanía es que reciclemos Que cuidemos nuestros árboles, nuestros animales, que todos colaboremos con el medio ambiente Y así no habrá más animales y plantas en vía de extinción Ok, muchas gracias A ti, gracias Bienvenida a Clis Verdes, ella es Marta Y coméntenos, ¿qué sabes acerca de la pérdida de nuestra biodiversidad? ¿Y qué mensaje nos darías para que ayudemos a que salga de los animales que están en vía de extinción? Bueno, con respecto a su pregunta Nosotros pues tenemos mucho trabajo por hacer por nuestro ecosistema Porque nos hemos dado cuenta de que la gente no recicla La gente no reforesta los ríos Mucha contaminación Entonces por eso nos damos cuenta de tanta enfermedad que hay A causa del mal uso que estamos dando a nuestro medio ambiente Y el mensaje que doy es pues que nos pongamos la mano en el considere Y que cada uno aportemos un granito de arena Para que pues no dañemos nuestro medio ambiente Que lo conservemos Y aprovechemos todos los recursos que nos ha dado Dios Y de igual manera pues trabajemos por el medio ambiente Además esto es indispensable para que así algunos animales y plantas Salgan de la lista de vía de extinción, ¿cierto? Sí, de mucha importancia Porque de todas maneras Todo lo que hay en la naturaleza está a nuestro servicio Y de igual manera si está a nuestro servicio pues debemos conservarlo Ok, muchas gracias Marta Bueno, igualmente Así que hay que pensar que si una planta o animal Que se encuentra viviendo en un medio ambiente No está bien Ya sea porque tiene calor, frío, hambre o poca luz Lo más probable es que no se reproduzca Y si lo hace Su descendencia no llega a la madurez y muera Esto ha sido todo por hoy aquí en Clis Verdes de Zona Joven Sencillamente tu territorio